y buenas a todos soy Lobos y te digo que voy a estar con la parte número 3 de 13 y bueno ya sabes que nos vemos aquí que os he enseñado la parte ya de este mapa y tenemos que entrar en la base militar pero esta la gana de estos que se dedica a matar a los militares que hay aquí bueno esto ya lo visteis en el anterior pero lo voy a volver a hacer vale perfecto cojo la escopeta y ya estamos por culo vale ahí esta Carrington creo que acabo de coger una nueva arma te dije que no dejaras conducir allá si de mi hada esta 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 si de mi hada esta 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 uy ala bueno pues nueva arma tengo solo me falta munición parece que cogio ahora si bueno pues ahora si que va a salir algo nuevo no 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 o no no o os se Se vuelven durillos eh estos ya Voy a tener que utilizar aquí Los botiquines Mira que hay hablando de botiquines Llevando esas flechas también Blindaje también tengo incluido ahora Voy a mirar bien esto Hay que meter la planta de arriba Eh Me ha puesto algo venga Ah Bueno y la maniuda es acá de esta ahora Bueno que sepáis que el siguiente gameplay ya sea de Fion Fighters Que ya le toca Tengo el ¿Qué dices? Hostia Lo que acabo de liar Pues tía el que tengo el lanzagranada está bien incluido ¿Por dónde? Hombre Hombre tío ya Voy a ver si me ha dejado aquí botiquines Si no Si no salgo de aquí Solo me queda 51 de vida Pues ahora 35 de vida Bueno Bueno está casco también Tengo incluido y ya Ahí estoy para verme ahora jaja Vamos a ver Todo limpio Todo limpio Aquí tengo que crear algo para activar Si Parece que tenemos que salvar a Carrington Que tienen que estar por aquí Que tienen que estar por aquí Eh Vale 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 Olé En toda la cara Ah Y ahí hay otro lanzandomego ya estas eh Necesito Necesito un Un poco de botiquín ¿Cuánto tiempo nos quedaremos en este agujero? Todo por culpa de ese viejo carcapalca Alarme No, no hay alarme Ahí no hay razón esas eh No hay Queda de aquí Perfecto No hay alarme de vida Es lo que necesitaba ¿Sillas? Vale Pero no se pueden utilizar Hombre, munición de escopeta también ¿Qué es esto? Oh, ganzúa Otra cosa nueva que tenemos eh Vamos bien ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Vale Me tengo que enganchar ahí Pero primero lo quiero mirar Mirar otro sitio a ver que hay Puede ser que hay algún tiquín Les voy a cerrar el paso Por si quieren venir por ahí Para que se jodan un poco Vamos a ver Ah, aquí Aquí ¿Veis? Escucha que siempre se están peleando ahí O se están disparando y todas esas cosas ¿No puedo llegar aún? Ah, bueno Vamos para allá Espera, hay que venir aquí con una cosa A veces puede ser que me... Que me den un... Bueno, pues entonces juegan ahí A ver qué es Aquí estoy Venga, cuánta munición de escopeta me han dado ¿Pero qué hacéis? ¿Estáis locos? ¡Ah, no! ¡No! ¡Ah! ¿Y qué hacen los... Los otros soldados? ¿Si llevan arma o algo? Nivel completado Seguimos un poco más hacia adelante No dejes que los spats den el arma Busca una entrada para infiltrarte en el recinto Nada, esto Abrid las cajas y empezad a colocar las armas Hay que cargarlo todo en una hora Vale, no me tienen que ver, ¿no? Desactiva los generadores principales Envían una corriente de 10.000 voltios a las escaleras Vamos a ver... Cuchillos, cuchillos, cuchillos Vámonos con los cuchillos Tengo que ir con mucho cuidado Hay que ver, me tengo que cargar Vamos a ver, ¿eh? Si nadie... ¡Ay! Ahí veis la arma No tengo que dejar a nadie que le dé Porque si le da a alguien, le he buscado Tú hablabas de entrar con esto, ¿eh? Perfecto, perfecto Tengo gente por ahí Vamos a entrar Ahí estamos Ahí estamos Cierro Por si... Si pase a alguien por aquí Te mango todo lo que tengas Hostia, hay una de arma aquí dentro también, ¿eh? No es más que... Me las he cargado A tiempo... A ver, ¿tú te abres? No, no... Uy... Aquí tengo que hacer algo Sí Me quedan tres generadores Tengo que buscar más campamentos Estos Tengo que ir con mucho cuidado Si escuchan pasos Tengo que estar quieto a veces Para saber lo de... Lo que escucháis Bueno, lo que veis Lo de tap, tap, tap Porque es muy esencial Si quiero saber por dónde hay enemigos O sea, voy a mirar aquí Si hay alguien Claro Pues voy a entrar O sea, voy a mirar aquí Tú sigue ahí, que te voy a matar Son duros, ¿eh? Ahí está Van por puro Y por aquí es donde se... Vale Se entra por aquí Parece haber bastantes cosas aquí, ¿eh? Bueno, si están llenas ya es otra cosa, ¿sabes? Más casco Más cuchillos Más cuchillos Bote aquí Y esto que quería también Por si acaso Lo que pasa es que aquí no veo ningún generador de esos Voy a ir ahí, también A ver qué hay aquí Vale, aquí hay otro Ay... Por aquí... ¿Qué hay? A lo mejor tengo que entrar ahí dentro también O sea, escucha, hay aquí un alto voltaje, que flipas ¿Lo escucháis? Algo de ahí aquí Vale ¿Uno? Ah, ¿ves? Lo has instalado aquí Dirígete al tejado de la base Habrá una forma de pasar Sí, ¿seguro? Me voy a cerrar aquí un momento Me voy a cerrar aquí un momento Más botiquí Bueno, mira, a ver qué hay aquí Cuchillos Cómo no Ahí está Bueno, al menos he cogido Cuchillos y botiquí Me voy a cerrar aquí ¿En serio? ¡Wow! Esto está más Cargado de... Desactivado de los cuatro generales eléctricos Aún no puedo ir por aquí Claramente Primero tengo que entrar por aquí Supuestamente seguro Supuestamente no seguro Un alto va Sí Mal, mal, mal Mal, mal, mal Bueno, yo me meto, ¿sabes? Uy Corre rápido Antes de que me vea alguien aquí Otro generador Sí Sólo me queda uno Me las piloto aquí No he visto nada No he visto nada No he visto nada No he visto nada Hay alerta aquí Venga, vamos, tío Por un gilipollas de esos son normales Bueno, nada Colto y ahora vuelvo Que ven por culo a estos Bueno, ya estoy aquí de vuelta Ya he matado a los que había por ahí Creo que todos Y aquí parece que hay alguien Nada, toma por culo Y este es el último generador que hay Lo coge casco, todo Nada más O sí, sí, sí Cuchillos Y ahora sí Toma por culo Ahora podemos acceder a las escaleras que habíamos visto antes Así que vamos a ir para allá Ay, mira, aún queda otro Pues ya no queda nadie Aquí veis otro muerto Aquí más muertos Y ahora sí que sí Vamos a ver si hay escaleras Y ahora sí que sí Vamos a ver si hay escaleras Y ahora hacen ese ruedito tan raro De los voltios Vamos para allá Aquí hay que recorrer todo Sí, vámonos El mapa muestra un conducto de ventilación que sale por el acantilado Usa el garfio para descender Un garfio Sí que hay más gente ahí Ah, por ahí, seguro Ah, por ahí, seguro Vale, perfecto Vale, perfecto Uy, como me caiga Me voy a cagar en algo Voy a cozar este por si acaso Ay, qué ruido Bueno, pues Ya me he pasado el nivel Creo que lo voy a dejar aquí y ya Nivel general carrington Pues eso Es lo que vais a ver en el próximo episodio Y bueno, como os había informado antes Se pusieron la impresión de Fion Fighters Y bueno, espero que os haya gustado este gameplay Y hasta la próxima